¿Quién eres tú? Estamos cansados de no poner más el tiempo, tú sabes, ¿no? Así que... Responde rápido. ¿Demonio? ¿Quién eres tú, demonio? El nombre de Jesús responde. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Tiene derecho legal estar ahí, en esta mujer? ¿Todavía? El nombre de Jesús responde. ¿Tiene derecho legal estar ahí, en esta mujer? ¿Todavía derecho legal? ¿Sí o no? ¿Todavía tiene derecho legal estar ahí, en esta mujer? El nombre de Jesús responde. ¿Qué es? ¿Eh? ¿Qué eres? ¿Eh? ¿Sí? 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 El nombre de Jesús responde. ¿Puedes mover la cabeza hacia arriba, se va a enseñar de sí o a los lados o no? O sea, de cualquier forma. ¿Ok? El nombre de Jesús responde. ¿Tiene derecho legal sobre todo sobre ella? ¿Derecho legal? ¿Está mal ofendió mucho al Señor? ¿Mucho al Señor? ¿Sabes que el Señor es santo? El Señor es santo. ¿Está mal ofendió mucho al Señor? ¿Tú estás por esa razón? ¿Estás por esa razón? El pecado. ¿Fue pecado de ella? ¿Estás pecado de ella? Sí. ¿Cuándo fue eso? ¿De cuando estás en ella? Desde el 89. Desde el 89. ¿Qué pasó? Aborto. Un aborto, ok. ¿Ese es tu derecho legal sobre ella? ¿Este fue la puerta de entrada? Sí. ¿Tú tienes demuelos ahí en tu reino? Sí. ¿Cuántos tienes? Muchos. ¿Muchos cuántos? Muchos. ¿Tú eres el jefe? Sí. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová de Pisa, la verdad? Sí. ¿Qué daños tú le estás haciendo actualmente? ¿Qué daños? Orgullo. Odio. La quiero matar. La voy a matar. Y la voy a matar. sus hijos también ella me está quitando muchas almas y la voy a matar ok como te vas tú odio el sodio y la voy a matar y ya sabe que la voy a matar odio a partir de momento en ella también en la amiga de ella si la voy a matar a las todas las voy a matar en contra de monedas legiones y la voy a matar porque aparte de ella de tu demonio en sus hijos de muchos muchos es mucho daño pero principalmente a ella la voy a matar ok los pastores no la quieren a ella a ella nadie me quiere porque yo la voy a matar ella sí sabe a quién le sirve pero yo la voy a matar ok ella ha albergado a alguien en su casa y me los está quitando pero yo la voy a matar ella sabe ella ha pedido ayuda ella ama a alguien más ella ama sus primeros pastores pero a ella yo la voy a matar ella ya lo sabe que la voy a matar ella se ha aferrado a su dios pero yo la voy a matar ok odio de tu parte es legal de verdad fue porque esta mujer usó aborto sí ok o de otro lugar también ella le ha dolido ella ha visto a su hijo pero no es su hijo soy yo porque la quiero matar ella piensa que es su hijo quien la quería matar porque ella se juntó con esa mujer ella no entiende ella no es lesbiana ella nunca fue lesbiana ella es una gran mujer pero yo la voy a matar yo la voy a matar ok ella conoció a una mujer anciana ya se murió ella esa mujer la declaró para su dios pero ella ya murió pero yo esta la voy a matar ok hablando del lesbianismo ok todo el cacho que esta muerte se inclina a eso no te entiendo ok hablando de estudios tocaba decir que esta mujer no es lesbiana que esta mujer es una que es mujer que nunca fue lesbiana ok o sea tú fuiste que inducías a esa tendencia tú la inducías a ella a esa sí ella tenía muchos amigos así ella quiere ayudar a muchas personas para ayudar pero yo la voy a matar ok yo ya la voy a matar a ella ok ok odio odio tú sabes que tengo la prensa a Jesucristo yo no voy a salir de aquí hasta que no la vea muerta esta mujer yo no voy a salir yo la voy a matar a ella ok odio su amiga si yo la mato a su amiga voy a matar si yo la mato a ella voy a matar a su amiga con la soledad a su amiga ya la estoy matando de depresión ella se aferra a su dios pero yo la voy a matar a las dos ok odio 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 que quieres orden odio tú sabes que esta mujer es la prensa a Jesucristo sí sí sé tú sabes quién es Jesucristo sí sí sé tú sabes que Jesucristo en la cruz del calvario hizo todo pero ella me pertenece escúchame bien ella me pertenece a mí tú conoces bien la palabra de dios sí y la como está mejor que muchos factores sí ok tú sabes que la palabra de dios es la máxima autoridad del universo del mundo entero sí yo lo sé todos estamos sometidos a la palabra de dios lo que diga esa palabra de dios eso es tú sabes que es así tú sabes que es así ¿por qué viniste aquí? te voy a matar ¿por qué viniste? escúchame bien ¿por qué viniste? te dije que no vinieras escúchame bien escúchame bien esta mujer pertenece a Jesucristo yo lo sé ok me dice a Jesucristo dice la palabra de dios que él vino acá a dar libertad y a perdonar los pecados y él pagó en la cruz del caballo con su sangre preciosa y no de amor yo lo sé correcto te lo estoy recordando porque estás hablando de una forma como si no lo conocieras es que ella me pertenece a mí tú sabes muy bien que mi gloria de Jesucristo mi señor mi redentor pagó un precio por ella en la cruz del caballo y al tercer día resulta adentro dos muertos es el rey de reyes son los señores amén el todopoderoso esta mujer que pertenece a Jesucristo esta mujer esta mujer cuando confesó su pecado automáticamente el señor la perdonó el de aborto y todos los pecados esta mujer es muy buena pero yo la quiero matar esta mujer está dando su vida por muchos ni sabe donde se está metiendo así es así es entonces esta mujer ese pecado que tu mujer cometió que tú estás ella no lo cometió alguien la indució a que lo hiciera ella sí lo siente correcto correcto con más razón con más razón esta mujer queda libre de ese pecado mi señor Jesús de la perna apagó una cruz de que parió por ese pecado ese pecado no existe más tu derecho legal con que estaba en esta mujer todo desapareció que hacían un terror van por fondo del mar tú sabes muy bien eso odio el tiempo para que se acabó odio odio pero tú te quedas un momentico odio todos los demonios que están en ella todos en la amiga en los hijos en todo alrededor en el nombre de Jesús ella tiene una hija ella tiene una hija que va a graduar pero yo la quiero matar ok ok también y tiene que mandar una hija también se va en el nombre de Jesús de ella desocupenos de ahí tú te quedas un último odio ok en el nombre de Jesucristo mi señor desocupenos totalmente de aquí y de acá todo el santo lo demás en el nombre de Jesús nunca más vuelven a esta hija de Dios en el nombre de Jesucristo fuera de ahí tú te quedas un último odio en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo tú sabes mi suerte de Jesucristo tiene toda la autoridad de la tierra de todas las cosas y él le dio autoridad a nosotros a la iglesia de los cuales yo pertenezco mi suerte de Jesucristo yo lo sé quiere decir que ustedes han sometido totalmente al Señor de Jesucristo igual a nosotros tú sabes quién soy yo tú sabes quién está en mí ok ya ese pecado quedó perdonado y esta muerte a la libre tú te quedas un mentico hay ok todos tus demonios que están ahí todos en el nombre de Jesús recojan todo no dejen ningún demonio en ella ok es una orden de Jesucristo odio está claro odio ok no se queda ni en ella ni una amiga ni familia ninguno ni sus hijos e hijas ninguno el nombre de Jesús rápido no me voy a ir tú te quedas de último en el nombre de Jesucristo mi Señor empiezan desde ella es todo como son muchos tú vas un minuto vas a casar un minuto ok todos en el nombre de Jesús ¿por qué viniste aquí? ¿por qué viniste aquí? ¿por qué viniste aquí? ¿por qué viniste aquí? van diez segundos está bien ¿tú te quedas de último ok? ¿tú te quedas de último ok? quedas de los dientes quedan cinco segundos ya me voy. Ok, un momentico. ¿Se fueron todos los demonios ya? Sí. ¿De ella? Sí. ¿También de la amiga? No, de ella no. Ok. ¿También o qué? En el nombre de Jesús. No, de ella no. Todos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te dejaba alabar a tu Dios. ¿Por qué? ¿Se fueron todos ya? Sí. ¿De la amiga? Sí. ¿De los hijos? Sí. ¿De las hijas? ¿Todo? ¿De las más amistades? No. ¿La amistad también tiene demonios tuyos? ¿La amistad de ella? No. ¿Lo puedes sustentar en el torneo de jugadores quedas tú solo ya? Sí. ¿Ok? ¿El tiempo de irte o qué? ¿Ok? No. ¿El tiempo pediste el nombre o qué? No. ¿Para siempre? No. ¿Nunca amableces esta hija Dios en el nombre de Jesús? No. No. ¿La voy a matar a ella? ¿Se acabó? ¿Fuera de ella en el nombre de Jesús? ¿Para siempre? No. 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 ¿Te envió en el nombre de Jesús para dentro? No. ¿Fuera de ella? No. ¿Fuera? No. ¿Fuera? ¿Por qué no? Porque no quiero irme de aquí. Tú sabes que eso no depende de ti. Eso depende de ti ni de mí. Eso depende de que diga la palabra de Dios. Yo sé. Aha, así es. No me quiero ir. Yo sé con quién quieres ir. No me quiero ir, estas mujeres vigorosas. No me quiero ir. Yo sé que no te quieres ir. Pero eso no depende de querer o no querer. No me quiero ir. Es lo que diga las palabras de Dios. No me dejes ir. No me quiero ir. No depende de mí. Lo que diga la palabra de Creator Jesús. No me quiero ir. Es lo que diga mi Señor. Estamos en el libre ahora. no me dejes ir para siempre yo al final te he ayudado también no me dejes ir está bien para siempre está bien está bien no me voy a ir ok no me voy a ir ¿cuál es tu justificación? muchas estamos de trono de Jehová Dios ella me dejó entrar no me quiero ir ¿cómo te va a entrar por la bordo? ¿no fue? no, no fue ahí ¿no fue? sus abuelos la odiaron desde que era niña y ella me clamaba a mí ella odiaba a sus abuelos porque ella nunca la han querido ni su madre la quiso ok y ella agarró valor yo le di valor ¿tú eres odio? ¿eres odio? sí odio lo puedes sustentar el trono de Jehová Dios que tu derecho legal es ese no fue el aborto sí que tu derecho legal fue es de que los padres ¿qué pasó con los padres? sus abuelos por parte de su madre ella nunca la quisieron ok porque ella es parecida a su padre por eso ok por eso ella está aquí ella está sola ella no tiene a nadie más de esa amiga y tiene a esos pastores que la quieren pero yo la voy a matar a ella escúchame odio escúchame odio odio estoy escuchando es lo que diga la palabra de Dios eso lo que tú digas lo que diga Dios no tiene ningún sentido es lo que diga la palabra de Dios que es lo que dice ¿por qué me diste aquí? es la máxima autoridad tú sabes lo que dice la palabra acerca de los pecados de los antepasados nadie es culpable ya de los pecados de los antepasados para eso Jesucristo en la cruz del Calvario llevó a todas las maldiciones iniquidades todos de todos te voy a dejar ir ya me voy pues para siempre está bien ya me voy para siempre en el nombre de Jesús está bien ya me voy ya me voy para siempre ya me voy de todas maneras si ella no me quiere también ya me voy así es fuera de ahí en el nombre de Jesús siempre mueres libre gracias eres libre hija de Dios amén gracias Señor di Jesucristo te amo te amo mi rey yo te amo tú lo sabes tú lo sabes pasito tú lo sabes que es el primer día que llegué te amo amén eres libre mujer ok amén gloria a Jesucristo ay Señor gracias Dios mío sorprendida hermana continuamos después no hay que seguir tú sabes que seguir pero también bueno intermán ay 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 Dios mío leo te amo yo 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 te amo no yo